¿Qué es la Mujer de Arroyito? ¿Qué es la Mujer de Arroyito? El Coro de Mujeres a cargo del profesor Joel Coronel, que también pertenece a la Casa de la Cultura, y la presentación de la escritora Marta Guzmán. El día sábado a las 8 y 30 nos estamos congregando en la Plaza Eva Perón para realizar una caminata que vamos a llegar hasta el río y de ahí vamos a realizar algún tipo de actividades, como bailes, va a haber sorteos, y después seguimos la caminata, la terminamos en el predio del Cresma, y ahí hacemos un desayuno con actividades de relajación. Por la tarde, en la Plaza 25 de Mayo, va a haber exposición de artesanos, algunos emprendedores, y la presentación de Valeria y Paula Flores, que son artistas de nuestra ciudad. El día domingo tenemos el acto protocolar de reconocimiento a las mujeres destacadas, que cada institución ha presentado de la ciudad, la presentación de Laura Berardo y Matías González, que van a hacer un recitado de poesía y musicalización, y la presentación de Fran Silva. Hay que dar una agenda que realmente es para que, no solamente la mujer, sino todo aquel que quiera llegar se lo pueda también disfrutar, ¿no? Sí, por supuesto, todas las mujeres acompañadas de sus familias pueden estar presentes, son actividades en homenaje a la mujer, pero que no quita que pueda asistir cualquier otra persona, porque siempre son actividades culturales para difundir los artistas locales que tenemos y para hacer, digamos, espacios de recreatividad y de presencia de todos. Digo, Verónica, si bien están estos días que están ya establecidos, con una agenda muy cargada en lo que hace al mes de la mujer, que es en el mes de marzo, ¿está después programado algún otro espectáculo, algunas charlas? No, están las aperturas de los talleres culturales y queremos ver si organizamos, no sé si en el mes de marzo o de abril, estamos viendo fechas, algunas actividades para los fines de semana en los centros vecinales. Sí. Van a ser también actividades de tipo recreativas culturales. También, bueno, usted ya nos fue anticipando que ya ahora el 16 comienza todo el movimiento en cuanto a los talleres. Sí, en cuanto a lo cultural, todo el lunes 16 empiezan las clases, en el mes de abril van a empezar todo lo que tiene que ver con talleres autosustentables, como son los de peluquería, manicuría, cocina, para adultos y para niños, y algunos otros que estamos definiendo. Y con respecto, bueno, al área de educación, que también está acá a mi cargo, bueno, como todos ya sabemos, comenzaron los ciclos lectivos y tuvimos antes del ingreso de los alumnos a la escuela el arreglo, la pintura de varios de los edificios escolares de Arroyito, como son la Escuela Claudio César Juárez, que el mes que viene cumple sus 25 años de permanencia en la ciudad, la Escuela del Fuerte, la Escuela Carolina Tobar García, y ahora estamos trabajando en la Escuela de Angregorio Funes del Descanso. No, voy a dejar pasar la oportunidad de preguntarle, ¿no?, qué balance hace de lo que han sido las grandes festividades, entre una de ellas, los carnavales. El balance ha sido muy bueno, la repercusión y la presencia de toda la gente ha sido excelente para mí, fueron días de muchos trabajos en todo lo cultural y lo educativo, pero que se obtuvo una buena respuesta de la ciudad. Y además del buen trabajo que tenemos acá en la Casa de la Cultura, del equipo que conformamos con Rulo y con las chicas que nos acompañan en todo lo que organizamos. Bueno, como siempre, el enorme agradecimiento, y bueno, seguramente vamos a estar con toda la cobertura de todo lo que es la agenda en este mes de la mujer. Sí, cuando ustedes quieran, están invitados, y sí, obviamente los esperamos el fin de semana para cubrir cada evento. Gracias. No, gracias a ustedes.